Y yo soy malo mal Shorty boy, with a pretty boy baby Sé que te da curiosidad, no me dices cuando voy Tú sabes como yo soy, no le temas a la maldad Vamos a hacerlo sin pensarlo Besos pa' portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Besos pa' portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Siempre me llama y de una le doy Y a su novio nunca le da explicación Ella me dice que yo se lo hago mejor Y que la mato de noche como cazador Y conmigo se entretiene, haciéndole el amor como se debe Entre cuatro paredes que se vienen Gritando mi nombre porque soy su hombre Y si te caigo con el lloro y no te asombre Me mira a los ojos, me habla al oído diciendo que soy yo El único que la ha tocado donde nadie la tocó El primero que la ha llevado donde nadie la llevó Se fui yo Y esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Y esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Si estás sedienta solo tira un call Rapi, rapidito, tienes tu pretty boy Yo no sé lo que esa nena tiene Pero dice que yo le doy lo que ella quiere Vamos a portarnos mal Tú sabes que para mí es normal Vamos a hacerlo pero a lo natural Diré cuando te vea Me retipa la pelea Pues es lo que tú digas Pero a mi manera Me mira a los ojos, me habla al oído diciendo que soy yo El único que la ha tocado donde nadie la tocó El primero que la ha llevado donde nadie la llevó Uh oh oh, ese fui yo Y esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Y esto va a portarnos mal, pasarla bien Y negarlo todo, girl Dale, escápate, donde no te vean Olvido a tu novio Ok, baby, tú ya me conoces El pequeño gigante, the pretty boy Con la J, papi Jody boy Yeah, 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 yeah Kevin ADG Channel Genio Del road boy Atlantic Music Man Ya tú sabes como lo hacemos, bro B.F. Welcome to my dirty side Jajaja Gelo Hay pauta, bitches ¿ μέere vérte un poquito ? Yo te lo mismo Yo te lo chico Hay pauta la